Hola que tal amigos de BoogieLokiesTV, la televisión en YouTube Si tu cuando fuiste niño, cuando tu estabas pequeño Las cosas rosadas tu las catalogabas como que eran cosas de niña y no te gustaban Y tu cuando eras niña, las cosas azules y negras eran de niño Era fuchi, fuchi, para allá, yo soy niña, yo soy niño No, ejemplo, tu eras un niño pequeño Te mandaban a bañar y tu, no, no, no me voy a bañar, ese jabón es de hembra Es rosado, y si te daban un poloche bien bonito, azul No, no lo quiero, porque ese poloche de niño, porque es feo y azul Lo de niña es Barbie Si tu fuiste así cuando pequeño, fue porque no tuviste como padre a Mark Bryan El cual es un ingeniero de 61 años, padre de 3 hijos Y siempre va a trabajar con tacones y mini falda Así como lo escuchas, un señor de 61 años con falda Este hombre es de nacionalidad estadounidense y reside en Alemania Explicó que es estero sexual, o sea que le encantan las mujeres Y está felizmente casado Bryan manifestó en su cuenta de Instagram que ama a las mujeres hermosas Y que incorpora tanto tacones y falda a su guardarropa diariamente También dijo que mantiene su estilo masculino por encima de la cintura Y una apariencia sin género por debajo de la misma De repente, mmm, una señora con esa batata tan fuerte Me refiero a la pantorrilla Cuando lo ven, se le cayó los cabellos la doña Él dice que prefiere la falda a lo vestido Ya que lo vestido no permite mezclar el género de masculino y femenino Como lo podemos ver en esta fotografía Él, de la falda para abajo, dice que no tiene género Ni hombre ni mujer A lo que le entre Viene un hombre, ¡fuah! Viene una mujer, ¡fuah! Pero no se equivoquen con él Porque de la cintura para arriba, él es todo un hombre Si tú eres mujer, dime como tú prefieras a los hombres Que sean 100% hombres de la cintura para arriba O 100% hombres de la cintura para abajo Déjame tu respuesta en la caja de comentarios En el caso de los zapatos Brian, que también es entrenador de fútbol Indicó que posee tacones de agujas Con tiras y sandalias de puntas abiertas Considero que esto es un tipo de calzado genial para los hombres Eso opina Brian Cabe recargar que este señor se hizo muy viral en las redes sociales Por su estilo de vestir tan peculiar Pues hasta aquí este video Recuerda que somos Boogie Lockies TV La televisión en YouTube Boogie Lockies TV